En la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a la resolución que autoriza al Gobierno a llevar a cabo un ataque en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad en respuesta al supuesto uso de armas químicas. El borrador que pasará la próxima semana al Pleno del Senado para que sea debatido y votado fue acordado por los miembros de la Comisión a última hora del martes, aunque con algunas modificaciones introducidas por el senador republicano y ex-candidato presidencial John McCain. Según fuentes consultadas por el diario The Washington Post, el texto limita la intervención militar a un periodo de 60 días, prorrogable hasta un máximo de 90 con una nueva autorización del Congreso. Además, el documento prohíbe expresamente el despliegue de tropas estadounidenses en territorio sirio, aunque contempla el envío de una pequeña misión de rescate para situaciones de emergencia. El pasado fin de semana, el presidente Barack Obama envió su propio proyecto de ley al Congreso para recabar su apoyo a una intervención militar en Siria con el fin de disuadir, prevención, y rebajar potenciales ataques químicos. Debido al bloqueo en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y sus aliados han comenzado a plantearse la posibilidad de intervenir en Siria sin el visto bueno de la organización internacional. De momento, Estados Unidos cuenta con el apoyo expreso de Francia. Reino Unido ha descartado su participación en una intervención militar en Siria. En España, el PSOE pide medidas diplomáticas siempre bajo el mandato de la ONU para poder responder al ataque con armas químicas y no descarta el envío de tropas de interposición para evitar combates. El uso de armas químicas debe ser condenado, es con lo que comienza nuestra moción, y eso exige que la comunidad internacional actúe. Actúe para evitar su uso en el futuro y actúe para proteger a la población siria. El principal partido de la oposición ha registrado una proposición para forzar un debate sobre la situación en Siria y condenar el uso de armas químicas. Los socialistas hacen hincapié en la necesidad de que el gobierno sitúe como prioridad inmediata de la comunidad internacional y muy en particular de la Unión Europea la activación de una respuesta humanitaria acorde a la catastrófica situación en Siria.